Hola Padre Dios, Nessies, NBA, Rodo Carrera Es el último partido de mi contrato de 10 días que tenía con Pistons, con Detroit Me la juego, me juego la renovación o que me manden a tomar por culo directamente Uy, que cámara más rara, es mola esta cámara pero es chungo A ver, ¿dónde está el mío? Es chungo defender con esta cámara A ver, vamos, vamos ¿A mí? ¿Me la das a mí? Ah, no la quiero, tomo con ti A ver qué haces Bueno, he hecho un corte, he cambiado la cámara porque era... Estaba muy guapa pero era muy difícil jugar en esa cámara, a ver Venga, vamos A ver Perdona la voz porque llevo unos días un poco cascado Venga, balón perdido La primera, como siempre Bueno, mi error Lo he compensado con ese rebote A ver Ah, personal, vale Pues venga Dos tiros para ponernos por delante Vamos Josh El primero la mete Vamos para ponernos por delante Ni de coña No me quería jugar la falta Venga, vamos No se puede meter ya mis puntitos pronto A ver, toma por ti Venga, bloqueo A ver Ahí está, puntitos fáciles Bueno, mi primera acción positiva para el equipo Uh, Casastón Nunca ha sido una de sus opciones principales Pero no hay que rechazar estos puntos Aquí tenemos a Caldo el Pou Una media de seis A ver, como veis ya Ya he puesto las jugadas Ya me marcan las jugadas Mucho más fácil Porque sí sé lo que tengo que hacer No me tengo que aprender todas las jugadas que me salen arriba Venga, está pintado la cara, colega La defensa Pues nada Cuatro arriba ya Indiana Evidentemente Uy O sea, que era para mí No, dámela Dámela, dámela Dámela Vamos Ahí lo tenemos Dos puntitos Bueno, de momento No estoy jugando mal Y eso es importante En este partido Uh Vamos a enchufar esta gente Venga, vamos Cuatro segundos Nada, primer cuarto Vamos a ver si continúo O si me mandan al banquillo Al banquillo Bueno Segundo cuarto Ya palmamos de 8 A ver ¿Por dónde? Venga, vamos Aquí tenemos a Hill Terminó su último partido con 20 puntos Bueno, vamos Qué bueno Contraataque Allá Una Húndela Convierte la bandeja en contraataque Cuatro abajo La defensa debería estar más atenta y más rápida en los balances defensivos No sé si habrían llegado a tiempo Hill con la bola Con una media de 14 puntos por encuentro George en la banda Bueno, está mío Yo con el mío Me limito a eso En estos primeros partidos Bueno, ahí me la hace Me ha hecho todo el lío Bueno, Drummond Ocho de los diez últimos puntos los han encajado en la pintura Les están machacando por dentro La pintura debería ser una zona sagrada para ellos No tendrían que permitir que nadie se acercara Siendo físico si es necesario A ver Trece segundos Vamos Vamos a ver si los metemos Y nos acercamos un poquito más Mira, mira No me la No me la da Bueno, te voy a ir a buscar A ver Uh, triplaco Venga A uno Vamos Madre mía Dos jugadas que me ha pintado la cara el tío este Venga 20 segundos Mira Qué buena Ahí estamos Vamos Bueno, estoy mejorando un poquito el tiro Ya se nota Vamos 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 Oh, qué lento que es No puedo No puedo, no puedo Vale Para atrás Una tira Ah, qué lástima Bueno, media parte Empieza en el banquillo Empieza en el banquillo Bueno, tercer cuarto bastante avanzado Por la aparcada Oh, qué buen movimiento 11 abajo Otro partido perdido Tiene toda la pinta Venga Ahí estoy yo Pero cómo tiras así, tío Cómo tiras así Eh, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? Trate quieto aquí Vamos Nos iría bien un triple Bueno, me manda a bloqueo Otro bloqueo Pero buena Dámela Dámela Ahí está Toma su no Ahí está Vamos Ahí cómo aguantaba ahí Que se me tiran a los tres Y dos más uno Venga Pues ve menos Siete puntitos Para lo que juego No está nada mal Cinco puntos Posición exterior Para Escola Aquí tenemos a Watson Bueno El balón le llega A Gil Cinco Cuatro No le hagas personal Ahí, tío Le han hecho una falta dura E irá a la línea de personal Primera vez que acude A la línea de personal En este partido El primero acaba dentro Bueno va Nueve bajo A ver Pero asegurar El Asegurar las canastas Coño Claro Tirando así Ahora no te me vas Amigo No 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 Por aquí no pasas Otra vez Le haces el 2 más 1 Tío Y me cambia ¿Ya está? ¿Se acabó? Pues nada Hemos palmado de 2 Lo hemos tenido cerquita Como era el último partido Voy a dejar las dos Cinemáticas Siguientes A ver que me dice Mi colega Drummond Da un secreto La puta mierda Secreto Tío Bueno ¿Qué le digo? No tiene sentido Lo que me has dicho Colega Y afeítate Old school Old school A ver lo que me dice El presidente Uy qué cara Bueno tú dirás Y se descojona Hijo puta Venga ¿Qué quieres tú? ¿Otro? ¿Otro de 10 días? Bueno Al menos continúo En la élite Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ok Chau chau Where's my lunch Chau 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 La